¿A dónde vas? Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos, de la península de Yucatán, Cancún, Campeche, lógicamente Chetumal, Mérida, México, América, el mundo y demás. Soy Jaime Novello desde su programa Novelísimo, para seguir charlando, platicando, razonando, profundizando, dándome un agasaco sentimental con mi invitada Mari Cobán Cupul. Gracias Mari por haber aceptado este segundo programa. Totalmente un gusto, muy contenta aquí de poder también platicar lo que está aconteciendo en mi vida, en mi camino, en estos tiempos. A mí me gustó que en el programa anterior dijiste, un compañero del camino. O sea, ustedes lo ven todo como si fuéramos unos compañeros en este camino que es la vida, ¿no? Nosotros vemos, todos somos parte de uno, es un compañero, es un hermano, es una hermana. Para nosotros las personas grandes son nuestros abuelos, son nuestros ancestros, porque ellos son los que nos enseñan, o sea, nos dan la forma de cómo vivir. Entonces, para nosotros todos son compañeros o son hermanos. Muy bien. Me dijiste también, fuera de cámaras, que tienes un centro ceremonial. Sí. De todo este trabajo que he estado haciendo durante mi vida, llegó el momento que pensé que esto tiene que estar en algún lugar. Tengo que dejar como algo cuando ya no esté en este plano terrenal. Entonces, estamos trabajando en el Santuario Cobá. El Santuario Cobá es mi pueblo, es el lugar donde crecí, es en Lázaro Cárdenas. Se llama Vicente Guerrero. Allá tengo un espacio donde trabajamos todo lo que es la cosmovisión maya, los rituales, las ceremonias. Entonces, estoy muy contenta, muy agradecida con este tiempo, porque tenemos casi ya dos años que abrimos ese espacio, pero ha llegado gente a conocernos, a visitarnos, de diferentes partes del mundo. Hemos tenido a los hermanos rusos, checoslovacos, americanos, y de muchas otras partes de Argentina. Si empiezo a decir, no voy a terminar de decir, pero también muchas partes de México, gente que vive en otros lugares, ha llegado ahí para visitarnos, para recibir una sanación, para recibir una ceremonia, o lo que se le dice limpias, yo le llamo sanaciones, porque es una sanación ya sea para el cuerpo, o ya sea para el espíritu, para el alma, porque así como nos enfermamos del cuerpo, nos curamos con las plantas medicinales, también nos enfermamos del espíritu a través de los malos pensamientos que luego tenemos, o a través de los sufrimientos involuntarios que hemos vivido, ya sea con la familia, con ancestral, o de otra forma. Pero todo eso se puede sanar. Entonces la gente me busca mucho, y más que nada los extranjeros me buscan mucho para este tipo de actividades. ¡Qué bien! Y dicen que se sienten bien. Entonces yo creo que lo que dicen es verdad, porque van, se lo cuentan a otra persona, y llega más persona, llega más persona. Hoy atiendo gente de diferentes partes del mundo. ¿Y cómo te contactan? ¿Cómo llegan a ti? A través de una llamada telefónica, a través de un WhatsApp, a través del Facebook, del Internet, la tecnología es una maravilla, pero no es para usarlo mal, porque tal vez otras personas usen el Internet para ver cosas negativas. Yo solo lo utilizo para comunicarme con las personas que están en Japón. Un día llegó una pareja en la puerta de tu casa, aquí en Cancún, cuando tocaron la puerta y salí una pareja de japoneses, que investigaron y llegaron hasta la puerta. A ver, ¿cómo me explico eso? Pues mira, yo considero que hay coincidencia. De hecho, hay un dicho que dice que nada es casual, que todo es causal, y cuando analizamos este tipo de conceptos, le vamos encontrando más el por qué se dice así. Todo resulta en una relación causa-efecto. Y si tú te pones a examinar tu vida, en mi limitada percepción de una cosmovisión, y digo limitada porque bien pudiera yo profundizar más, que no lo he hecho por mis ocupaciones diarias o lo que sea, a ti se te da más analizar esa cosmovisión, porque fuiste provista de ese talento, como hablamos en el programa anterior. Pero en mi limitación sí siento que hay algunas similitudes entre lo que son los pueblos que se dedican más o tienen prevalecencia por las cuestiones espirituales más que por las cuestiones materiales. Independientemente de que lo material es muy necesario en la vida, lo espiritual siento yo que es mucho más. Pero hemos dejado esa introspectiva de examinar de qué estamos hechos espiritualmente y nos hemos ido con el engaño de tener el mejor automóvil, la mejor ropa, la mejor vianda, el que me vean en la sociedad, que entro al restaurante chic de caro, o que mis hijos los llevan a un colegio particular y no a los llamados de gobierno, que es la educación pública. Entonces nos empiezan a dominar estas cuestiones nuestros muy respetados vecinos del norte crearon un concepto de time is money. Y todo eso que, por ejemplo, los otros pueblos hablaban de estos japoneses que me preguntaste, ¿y cómo ves eso? Yo considero a las culturas orientales muy emparentadas con nosotros. De hecho, creo que hay una corriente de investigación que antes había más islas en el Pacífico Sur que ahora la Polinesia. Había más islas que con el devenir de los mares y mareas y todo eso, se borraron muchas. Y por allá es posible que nos hayan llegado porque tenemos hasta físicamente parecidos nuestros ojos rasgados, nuestra piel lampiña, el color pues nos lo da el sol. Pero tenemos inclusive muchos mayas la mancha mongólica que le llaman, el famoso huah, que significa huella y decimos mongólica porque Mongolia está allá en Asia. Entonces te vas dando cuenta, hay apellidos, el apellido... Por ejemplo, qué curioso que tenemos aquí en Cancún una avenida que se llama la avenida Tsung Yashchen y el generalísimo chino que separó a Taiwán de la China continental se llamaba Tsung Yashchen. Y el apellido Mo, y el apellido Chi, y el apellido Che lo tenemos en maya y existe también en China. ¿Por qué? Te pones a examinar, entonces ya nos vamos de eso, y nos vamos a lo espiritual. Un japonés que está muy emparentado en la cuestión oriental empieza a buscar una identificación, te encuentra a ti y dice, yo de aquí soy... ¿Sabes qué quiere decir Tsung Yashchen? No. No. ¿Nunca has pensado por qué se llama así la avenida? Pues mira que lo he pensado, pero no lo he encontrado. Es que no se debería pronunciar Tsung Yashchen. Seguramente a alguien se le ocurrió, y no se le ocurrió, sino por algo le puso ese nombre a la avenida, porque esa avenida se llama Tsung Yashchen, el tronco de la ceiba, el centro, y esa avenida está en el centro de Cancún. Entonces fue por algo que se le puso, Tsung Yashchen, el centro, aquí. Mira qué bonito. Yo les digo, promuevo e insisto en que Cancún no significa nido de víboras. Sería Ku, es nido, ¿no? Ku. Ku es nido. Y Cancún es... Cuatro. Cuatro. Entonces si fuera nido de víboras, sería Ku. Es que si fuera nido de víboras, se debería pronunciar Ku, Cam. Al revés. Al revés, y no es así. Es Cancún. Cancuatro y Kun recipiente, las cuatro lagunas que tenemos. Tenemos la nichupté, la bojorques, la del amor y la del inglés. Son cuatro. Y tampoco hace ninguna referencia de agua. O sea que nido, puede ser muchas cosas. Pero en fin, que cada quien le dé el significado que le quiera dar. Yo le doy el significado a cuatro lagunas. Pero no nos desviemos, Mari. A mí me interesa mucho qué es lo que tú percibes que tus invitados a las ceremonias que tú haces, que tienes una variedad de ceremonias. ¿Cuál es la idea? Porque hay muchos que ni siquiera hablan inglés. Los rusos, muchos no hablan inglés. Pero logran captar lo que tú estás haciendo. En primer lugar, ¿usas el idioma maya? Sí. En las ceremonias, por eso se llama ceremonias mayas, porque los agradecimientos, parte de los rezos se hace maya. Y para que la gente me pueda entender, entonces se los traduzco al español. O sea, parte español, parte maya. Y a veces cuando son de otras nacionalidades, como rusos, pues otra persona también hace la interpretación. Pero lo que siempre decimos también en las ceremonias, aquí solo pónganse atentos y perciban, sientan. Porque en otro programa decías eso de cómo es que los animales sobreviven y enseñan a su descendencia a sobrevivir. Porque solamente nosotros tenemos que armonizarnos con la naturaleza. Porque la naturaleza nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos sobrevivir. Entonces, solamente que hemos perdido esa esencia. Hemos perdido esa sensibilidad de vivir en medio de una naturaleza. Le tenemos miedo a la lluvia. Pensamos que nos hace daño cuando los pueblos ancestralmente se bañaban. En ciertas épocas que cae la lluvia, había épocas donde se podía bañar y otras no porque sabían cómo y cuándo y para qué servían las lluvias. Entonces, la gente todo eso lo ha perdido. Nos da miedo tomar agua del pozo ahora. Pero allá en el santuario Cobá tenemos un pozo muy especial y yo tomo agua natural que sale del pozo y lo traigo hasta Cancún para estar tomando agua del pozo. Mira, pues ya terminamos esta primera parte de este segundo programa, Mari. Y en la segunda parte y última te voy a preguntar algo que tampoco quiero que se me vaya. Regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. No. El Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje Rectoris la Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar, el número 3 está en todas las culturas como un número especial. ¿Están grabando? ¿Van a grabar? Ya está grabándose. Adelante. Bueno, en primer lugar, yo no soy experta numeróloga. Solamente puedo hablar un poco a cómo yo entiendo el número, a cómo entiendo el calendario y también nosotros ancestralmente se ha usado una geometría sagrada. La geometría y los números tienen algo fundamental que ver en la vida de la gente maya. El triángulo tiene tres, número 3, el cuadrado tiene cuatro, el triángulo simboliza la energía de la mujer, la energía femenina, el cuadrado simboliza la energía del hombre, los cuatro rumbos. Y así también el número 1 significa junapú es el 1. El 2 es la dualidad, padre-madre. El 3 es la energía sagrada. Entonces, así va conviviendo, armonizándose los números, las formas con nosotros mismos. Entonces, el calendario maya tampoco es un solo calendario. Nuestros ancestros para cada actividad hicieron una cuenta de tiempos. Esa cuenta de tiempos es para llevar las cuentas, por ejemplo, cada cuándo tienen que sembrar el maíz, cada cuándo tienen que sembrar las otras semillas, cada cuándo tienen que hacer sus rituales, sus ceremonias. Además, el calendario Shokin, hoy en día hay una polémica de que no se dice Shokin, bueno, Shokin, Shokin, ahí no vamos a fallar porque quiere decir cuenta de los días. Cualquier calendario se le puede decir Shokin porque es una forma de que contaron los días. Entonces, el Shokin es el calendario que tiene que ver con el nacimiento. Es el religioso, es el calendario religioso. No, es el Hab, el calendario religioso. El Hab es el natural, es el Hab. 360 más 5 días de asiago. Tiene 360 días más 5 días que es el guayep. De asiago son los 365 días. Exactamente. El Shokin es el que tiene 260 días que tiene que ver con el tiempo de gestación de un bebé. Entonces, es el que se maneja para muchas cosas que tiene que ver con el cuerpo humano, con la sanación. Entonces, ahí es también donde se toma en cuenta de cuándo hay que hacer los rituales para las personas. Desde que una persona nace, ya es un ritual, el ritual del nacimiento. Entonces, los niños cuando nacen se les hace un ritual de presentación o también se le llama Hetzmec. Los niños se les hace a los 80 días, que son los cuatro meses del calendario Shokin o Tzolquín. Entonces, hablábamos de la geometría sagrada. Entonces, a los cuatro meses. ¿Y cuántos puntos tiene el cuadrado? Cuatro puntos. ¿Y qué quiere decir el cuadrado en la cosmovisión maya? Es el campo energético del hombre. Es la milpa. La milpa, aquí puede ser una milpa. Es donde estamos trabajando. Es tu campo energético donde estás trabajando. Eso es una milpa. No solamente porque ahí sembraba algo, sino que el lugar donde trabajas es tu milpa. Entonces, ese es el ritual que se hace para los niños. Y para las niñas, el ritual se hace a los 60 días, que serían los tres meses del calendario Shokin o Tzolquín. Y esos tres meses simboliza tres puntos. ¿Y cuántos puntos tiene el triángulo? Tres. ¿Y de qué forma se ponen las tres piedras del fogón? Las tres piedras del fogón es un triángulo. ¿Y qué va dentro del fogón? El fuego sagrado. El fuego sagrado es de la mujer, es de la abuela, es de la mamá, es de la nieta. Entonces, ¿y quién cuida el fuego sagrado? La abuela, la mamá. ¿Para qué sirve? Para alimentar a toda la familia. Y la creencia es que debe de haber el fuego sagrado para cocinar el alimento, porque ese alimento no solo va a nutrir tu cuerpo, va a nutrir también tu espíritu. Para que todo eso tiene que verse de esa manera. Entonces, y ahí les puedo hablar un poco más, pero es mucho, es mucho porque allá en la comunidad, en el santuario, esta plática yo lo hago, pero con los objetos. O sea que les voy mostrando esto es por esto y esto es por lo otro. Y tiene una justificación, todo tiene una justificación. Esto al cambiarlo, todo cambió. Si nosotros cambiamos toda esa forma, que es lo que ha pasado en las ciudades, que ya no hay esas formas, entonces cada quien come a la hora que quiere, vive donde quiere, y ya la gente no tiene comunicación entre uno. Ahora solo por WhatsApp nos hablamos para saber si estamos bien, si comimos o no comimos. Entonces todo eso al mover un, es como el ajedrez, por ejemplo, en otras culturas, al desaparecer una pieza ya no puedes hacer el fuego. Es así también la cultura, la tradición, tiene que estar los elementos. Todos los elementos son necesarios, importantes dentro de, para que exista esa armonía que necesitamos. Esa es la forma que explico el número, que explico la geometría. Entonces el calendario Tzolk'in es la frecuencia 13-20. Son 13 huinales por 20 días. 13 por 20, 260. Entonces con eso se lleva la cuenta de los años de las personas cuando nacen. Entonces, la tradición maya es que a los 13 años naciste, te hacen una ceremonia, toda la vida es ceremonia, pero a tus 13 es una gran ceremonia. Ya cumpliste un ciclo de vida. A los 26, luego a los 39, cuando uno llega a los 52 años, es porque ya cumpliste una vida. El ciclo calendario ya se cerró, vuelve a comenzar. Pero todo esto tiene una explicación profunda, más detallosa. Entonces, así es como la creencia es que funciona la vida. 13 cada ciclo de vida. 13 por 2, 26. Por 3, 39. Por 4, 52. 52, que son el ciclo maya. El ciclo maya. Vamos a llamarla así. Sí. 52 años, volvían a juntarse, después de 52 vueltas, volvían a juntarse, imaginándonos unos engranes, el Jaab con el Tzolk'in. Con el Tzolk'in. Entonces, se conceptualiza para que lo pueda entender la gente, como el ciclo maya que coincide contigo. Yo te hacía referencia de que esto también en la cultura occidental existe. Porque a los 7 años nos entregaban a la escuela. La adolescencia empezaba a los 14 años, que es 2 por 7. La mayoría de edad empezaba a los 21 años. Ahora en México la han acortado, en Estados Unidos sigue igual, y en muchos países, que es el 3 por 7. La primera juventud terminaba a los 28 años, que es el 4 por 7. A los 35 años, que es el 5 por 7, empezaba la madurez. La segunda juventud. A los 42, empezaba la madurez. Y al 7 por 7, 49, es lo máximo, porque hay una mezcla de juventud y sabiduría que la vida te ha dado. O sea, lo mismo que tú estás manifestando, bajo una óptica maya, también existía, y no dudo que exista, en otros espacios culturales. No lo dudo. Pero si estamos hablando de lo maya, a mí me parece que estamos coincidiendo en muchos conceptos, porque es un instinto de la propia naturaleza del ser pensante, hombre-mujer, que lo lleva a examinarse de su desarrollo y de su desempeño ante la vida. Y es así como tú vas ubicándote y vas conociendo. Me gusta mucho el concepto de cosmovisión, porque la cosmovisión es la visión del cosmos, pero la visión del cosmos, ¿cuál cosmos? Somos macrocosmos y también microcosmos, porque no solamente existe el concepto del macrocosmos, lo que estamos viendo de afuera, sino hay mucho también de lo de adentro. Mari, ya estamos terminando esta segunda parte de este segundo programa y no quiero que nos despidamos de nuestros televidentes sin que tú les mandes un mensaje que me ha encantado el programa contigo y que además que lo despidas en maya. Bueno, pues los espero para una ceremonia de boda, un bautizo, aunque en la tradición no sería un bautizo, un jetzmec, se los comento de esa manera. El mes es el cargado de lado. Para que se entienda. O los espero para una sanación. Es un gusto que me hayan invitado a este programa. Gracias y la próxima, pues, con mucho gusto. Muchas gracias, Mari. Vamos a poner en el cintillo del programa el número telefónico que vas a dejar o cómo se te contacta, ¿no? Que me parece sumamente interesante. Y espero en otra ocasión poder volver a platicar contigo porque mientras me estás hablando me viene un mundo de cosas a la cabeza que por la veredad del programa no puedo desarrollar contigo, afortunadamente. Para que nos quede para el siguiente programa, ¿no? Muchas gracias, Mari. Me encantó. Muchas gracias. Hasta luego. Uge Kim. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias nuevamente por la preferencia de su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.